Aunque no se logran llevar la victoria, la gente extraña a ver a los infernales juntos aquí en la arena de México. Claro que sí, yo creo que la gente es el más claro ejemplo de lo que quieren, de lo que quieren ver, de quién es la mejor tercia hoy por hoy dentro del Consejo Mundial de Licha Libre, simplemente los infernales. Quizá al público le hace falta, pero a ustedes también, ¿qué tanta falta les hace a veces estar unidos? Porque hemos visto trabajarlo, sobre todo en la parte libre. Sí, es importante, creo que mantener vigente el concepto es solamente importante, es el compromiso que tuvimos con Don Daniel López, el satánico. Y pues somos un activo, siempre lo reitero muchas veces, somos un activo del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este caso, de mi parte, me da gusto que tanto Mephisto y Euforia estén teniendo actividad alterna, proyectos que a Mephisto, ¿qué época tan buena le dejó estar con Averma y ahora retomarle? Eventualmente es importante. La Euforia, pues imagínense, trabajar con su hijo, yo lo trato de dimensionar, es algo muy emotivo para ellos. Y lo importante, pues yo estoy esperando concretarlo en el plan individual, ¿no? También, planes tengo muchos. No sé, concretado, ¿no? Mi campeonato yo quisiera apostar una vez al mes, pero la parte gestión no me corresponde a mí. ¿Qué les pareció la modalidad de esta noche en una lucha de robos contra robos? Claro que sí, yo creo que la gente siempre se va sobre el más débil. En este caso fue con ellos. Simplemente, ¿qué te puedo decir? Hoy por hoy, los infernales somos lo que somos. Gracias a que destacamos individualmente y hoy, hoy como grupo, yo creo que la gente ahí la están viendo. Creo que el resultado pasa a segundo término, y no porque hayamos perdido. Por supuesto, nos preparamos, queremos ganar siempre, pero el resultado ya está, ¿no? La gente conectada, tanto con ellos como con nosotros. Y el triunfo, pues, puede ser para cualquier lado, ¿no? En este caso les tocó a ellos y no pasa nada. Nos levantamos, nos reponemos y a lo que sigue. Hechicero, ¿qué crees que les faltan los rivales que no piden oportunidades por el campeonato, como tú lo dices, no? A ti te gustaría exponerlo una vez al mes. Sí, hombre, pues, de ser algo propositivo, que el que yo nombrara varios, pues, para sí ser algo medio lamentable, ¿no? Que de la mera vez que no surja nadie. Pero, pues, bueno, esa parte no me corresponde a mí. Yo estoy puesto, yo lo he dicho, al que me rete, yo lo voy a exponer. El campeonato está al servicio de la lucha libre y de mis compañeros. Yo le he dicho, lo puedo apostar con alguien de las primeras luchas, que ser primera lucha no es sinónimo de su calidad. Simplemente es un proceso que llevan, pero tienen la preparación, por eso lo puedo apostar con ellos. De la mera tabla, estrellas, extranjeros, estoy más que puesto. Acerca de ello, Hechicero, esta semana, en la revelación de los elementos del Grand Prix. Matt Aiven, Matt Aiven. Coscorron, dije que el primero que preguntara, Coscorron. Matt Aiven te señaló a ti como un objetivo en retarte por el campeonato mundial de peso completo. Yo creo que él tuvo la misma suposición que yo, que al ser campeón mundial, iba a estar dentro del Grand Prix. Desconozco, pero, pues, aquí estoy, ¿no? Creo que habrá más oportunidades. Yo estoy preparado. Si no fui requerido para el Grand Prix, yo estoy preparado para cualquier compromiso. Y ojalá se concrete con Matt Aiven, ya que él fue el que levantó la mano. Y con quien sea, con quien sea, nacional y extranjero, con mayor gusto. Lo mencionabas hace unas semanas, hoy vimos que la derrota viene de parte de una falla entre euforia, unas patadas por ahí. Pero, y lo decías, parece que no hay rivales y va a tener que ser euforia con esta falla. ¿Por qué no pensar que en algún momento puedan disputar entre compañeros de ese campeonato? Yo he tenido varias propuestas, ¿no? Y creo que a veces no tengo tan malas ideas, ¿no? Ya se rompió ese estigma a veces de que un campeón nacional no podía aspirar al mundial sin dejar vacante el que tenía. Ya lo vimos con silueta y princesa su hate. Y, ¿por qué no? Yo lo propuse en un triangular, Mephisto. Creo que Mephisto está en la misma línea de un Atlantis, un bárbaro cabernario, que están rondando los 98 kilos por ahí. Que es el límite semicompleto y el primer paso al mundial. O sea, que el que hagamos un triangular no tengo ningún problema. Creo que sería muy atractivo. Para nosotros, Mephisto les puede dar su respuesta también y sobre todo para el público. Imagínense ese triangular entre infernales por el campeonato. Yo creo que la gente será la que saldría ganando. Yo estoy más enfocado en el peso semicompleto. Soy un poco menos pesado que ellos. Pero no por ello, con menos calidad, con menos ganas de sobresalir, de ser lo mejor individualmente. En equipo le estamos demostrando que somos de lo mejor. Pero también individualmente yo creo que tenemos que demostrar de que estamos en ellos. ¿Langular? ¿Langular? ¿Cómo no está bueno? Sí, claro que sí. Yo creo que la gente nunca ha vivido eso. Nunca se ha emocionado con una tercia verla que se raje, perdón de la palabra, a la madre, para ver quién es el mejor de ellos. Pero los tres adentro, no con sorteo. Los tres adentro, eso sería muy interesante. ¿Se ve como una nueva esencia que tendrían estos infernales? Sí, ¿por qué no? Como bien lo comentan, yo estoy esperando los rivales. He nombrado muchos. Me he cansado de nombrarlos. Ya hasta prefiero omitirlos. Ya me da más pena a mí estarlos nombrando. Pero si no salen, pues venga con los infernales, no tiene problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señores. Gracias.